Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Reaccionando Y el día de hoy vamos a estar viendo esos memes con conversaciones de Whatsapp Que nos hacen reír un montón Antes de empezar con el vídeo, recordad seguirme en las redes sociales que las tenéis por este lado Y como nos quiere hacer esperar más, empezamos en 3, 2, 1 ¡Ay no! Se ha quedado sin el billete, se lo ha estropeado ¡Qué pena! ¡Recordame, voy a morir! ¡No! Chicos, chicos, España es confirmado ¿Te imaginas? Mi mamá debería ganar Masterchef Porque me hizo bien sabroso ¡Uuuuh! ¡Muy eso, muy eso! ¡Modo seducción! Tengo otra rata, noticiosa, noticiosa, bien noticiosa A ver, ¿qué noticia? Se asustó ¿Tú velas? ¿Otra también? ¿Sí? No tengo otra mano ¡Ay! Bueno, bueno, bueno Esto sí que no me lo esperaba ¡No! Fue una cita sin dinero Y el hombre compró comida solo para él ¡Está feo! La morra que distingue los 150 tonos De rojo para labiales Sí, sí Sí, sí La morra que sabe diferenciar Es más poderosa Es más poderosa, ¿eh? Es más poderosa ¡Imposible, chicos! ¡Qué orgullo! Estoy muy orgulloso ¿Y infiel? ¿Yo? ¿Acaso ya viste a mi novia? Yo tampoco ¡No! ¡No tiene! ¡Está feo! ¡¡Cerra el orto! ¡Cerra el orto! ¡Cerra el orto! ¡Dios! Empiezan a discutir en mi casa Mi vecina automáticamente buscándole escoba Porque se le ensució su puerta No, no, no es eso, es que está ahí pim pam pim pam Mira como corre a por la escoba Acompáñame a ver esta triste historia Qué triste historia Un niño tenía un anuncio que decía Ayúdenme, estoy ciego Un hombre pasó por donde estaba Agarró las monedas, puso las monedas en la gorra Mucha gente comenzó a echar dinero Luego regresa el señor para ver cómo iba el niño El niño reconoció el sonido de los zapatos ¿En serio? Tomó el anuncio, volteó el anuncio Escribió unas palabras Puso el anuncio para atrás, para que vieran las nuevas palabras ¿Cuáles? Pronto la gorra comenzó a llenarse Uy, 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 ¿eso? Le dice el niño, tú fuiste el que cambió Mi anuncio, ¿qué fue lo que escribió? El hombre dijo, solo escribí la verdad Vota al que la leí Pero esto es verdad Esto es verdad Ay, por eso la gente le echaba más monedas ¿Pero qué me estás contando? Chico, ya te siento el espíritu navide Ay, qué mini arbolito Ay, qué mini arbolito Es un mini arbolito Ay, no, está muy triste Entonces, cuidado, eh Cuidado Pero mi cara se hizo para recibir piropos No golpe Ay, ay, claro que sí No, ¿y ese mechón? Ese aguinaldo viene a exceso de velocidad Dios, están ahí controlándolo, eh No, en mi guardia, hijo de puta ¿Viste que le sirvo un poco a Franco Escamilla? No, no, no Ah, sí A ver No Pero es verdad, se parece un montón, eh Se parece muchísimo Solo que con el pelito más corto y como más claro Uy, chicos Uy, uy Uy, uy, uy Oye, qué rico Oye, oye ¿Eres panadera? ¿O por qué tu papá hizo un bizcocho? ¿Cómo? ¿Será que hizo? ¿Hizo? Ayúdenme, banda, ayúdenme Yo solo quería conocer a mi novia de internet Jejeje 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 No ¿Y ahora quién podrá ayudarme? La han cortado en trocitos Yo, sí, tú O sea, yo Déjate de broma ¿Quién eres tú? Tú, o sea, yo Jejeje Jejeje A huevo, banda Ya va a llegar santa Vamos ahí Pero la santa verguisa Que me dará mi jefa Por reprobar siete maté Jejeje 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 No Es que ¿para qué suspendes? Jejeje 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 Vamos a ver Wow Es que es imposible sabérselos todos Son muchísimos, eh Es imposible Hasta que se olvide Que es la mujer del preso ¿Cómo? Uh La está seduciendo Le está quitando a la novia A un preso Una pregunta Cuéntamelo 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 todo ¿Estás interesada En un intercambio? ¿Cómo? De besos conmigo A los chicos Alejandro Jejejeje Jejeje Me ha gustado, eh Me ha gustado este Este me ha gustado A ver Toma No Ha fallado ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué entra con dolor de estómago Y sale ciego? No entiendo Jejeje 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 De dónde ha sacado Ese emoticono ¿Qué es eso? Uy Ay No En serio Se han dejado las llaves Menudo Descuido Jejeje 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 Ay, Dios mío Jejeje Jejeje ¿Cuándo fue que esto Se hizo más atractivo Que esto? Jejeje ¿Y eso? ¿Por qué los barriles? Bueno No entiendo ¿Y por qué se han perdido Las buenas costumbres? Jejeje 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 Cuidado 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 Se vienen las 1000 DQs Se vienen las 1000 DQs Vamos a ver Oye Sí ¿Vale? Sí, sí, sí ¿Qué lleva ahí? Ay Es un patín Es un patín Es un patín ¿Esto es verdad? ¿Esto es verdad? ¿Esto es verdad? No tenía rueda y le puse un patín Que el bicho va a estar en la película Spiderman No White Home Es falso Jejeje 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 Tengo que decir que este no lo ha entendido El robo más peligroso del mundo Número 10 En la tienda A ver A ver, a ver, a ver Uy Tiene aquí como quien no quiere la cosa ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Le ha sacado una pistola de juguete? ¿Esto es verdad? Esto es verdad que le saca una pistola de juguete Hasta aquí el vídeo de hoy La verdad que estos memes siempre nos hacen reír y nos sacan una sonrisa Hacen de nuestro día un día muchísimo mejor Si os ha gustado déjalo en los comentarios Darle like, suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!